Cabe, como te conocemos en el pueblo y en el mundo también del Zonal y del Camp. Un fin de semana nuevamente en Santa Clara de Buenavista con la vuelta, nada más y nada menos de motociclismo. Hola Fede, buen día. Sí, la verdad que ayer nos fue bien. Con uno salimos, ganamos la serie, fuimos lo más rápido. Nada más que después en la final cometimos el error de acortar mucho y mejoró la pista. Y bueno, salió un segundo puesto muy peleado, una final muy peleada, así que pudimos salir segundos. Bueno, recién hablábamos con Juan Pablo. ¿Cuántas motos pusiste? ¿Cómo te fuiste manejando este fin de semana? Bueno, yo tengo dos motos y tres motores. Y después alquilé a un chico de Galve, de San Martín de la Escoba. Y mi hermano venía ganando la serie y por falla del motor, que debe ser una basurita en el carbador, pienso. No, todavía no miré nada. Tuvo que abandonar porque empezó a fallar mal la moto y bueno, no tuvimos suerte. ¿Y la otra moto quién la corrió? La otra moto la corrió Nicolás Meléndez de San Martín de la Escoba y la Standard Camp Fabio Fornero de la Barilla. Bien, la idea es continuar de acá a fin de año con toda la preparación. Sí, 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 sí. Estamos firmes y te dan ganas, cuando tenés buenos resultados te dan ganas de seguir, por más que un deporte caro y haya tanta competencia, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante. Somos un conocedor de todo esto. Es un nivel de camp tranquilamente lo que se está llevando adelante hoy, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, viste, todos los pilotos que hay. La categoría nuestra ayer, la Standard Camp, por ejemplo, hoy está haciendo los tiempos que hace la 110 libre. Así que ahí te das cuenta, en una categoría u otra, lo que está muy competitiva, la categoría nuestra, en lo zonal. El deseo que nos separe más esto, que una vez que arrancó, ahora se pueda terminar hasta fin de año, al menos. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que se siga y, bueno, la mejor de la suerte para todos. Gracias, Cade. No, por nada. Gracias a vos, Fede.